En NYSA se fomenta el comportamiento ético dentro de la organización a través del Código de Conducta Ética. En este se describen los valores que son aceptados por cada uno de sus accionistas y sus colaboradores en todas nuestras operaciones e interacciones con todos los grupos o públicos de interés para asegurar y mantener un mutuo respeto. ¡Gracias!